Hola mis chavos, bienvenidos a su canal de Viralcito y recuerda suscribirte, se preparan para el duelo entre Paraguay en cuartos de final, va a ser un partido bastante interesante, creo que le tocará a México variar la estrategia en algún sentido para poderlas enfrentar, el tricolor enfrentará a Paraguay este 3 de marzo, esperando mostrar el músculo de su nueva generación, escuchemos las opiniones de la prensa hondureña y déjame tus impresiones en la cajita de comentarios. Lo que es histórico, algo que nosotros tenemos que mencionar es lo que está pasando con el fútbol femenil, después de que se realice esta primera ronda de la Copa Oro Femenil, en la cual nosotros gracias a Dios tuvimos el honor de poder trabajar en ella, hay muchas cosas que nosotros podemos destacar y definitivamente que estaremos hablando al respecto, por ejemplo, ustedes que siguen la página de Facebook de Acción Centroamérica, miraban cómo nosotros estábamos en ese partido contra la selección de Estados Unidos, cómo nosotros estábamos impresionados por el nivel de fútbol desempeñado por el tri, por el tri femenino, y no es porque no le hemos dado seguimiento, porque nos extrañaba que le fuesen ganando a Estados Unidos, no, porque si ustedes son testigos, aquí nosotros les dijimos, pueden ganar, va a ser una tarea bien difícil, pero pueden ganar, y le dimos el voto de confianza al tri femenino, pero de verdad, cómo se nota el avance que ha tenido, o mejor dicho, ese avance constante, porque México siempre ha sido protagonista en el fútbol femenil, como lo ha hecho también el fútbol juvenil, y de verdad que da gusto ver cómo se juega el fútbol a estas instancias en territorio mexicano. Así que estaremos hablando de todo esto, obviamente ya se sabe quiénes son los que han llegado a los cuartos de final, Canadá en contra de Costa Rica, Brasil en contra de Argentina, México en contra de Paraguay, Estados Unidos en contra de Colombia, muchos ya están sacando sus conclusiones de quiénes que serán los que lleguen a la finalísima de la Copa Oro Femenil. ¿Qué es lo que se manda la muchacha? Sí, no, 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 golazo de otro partido. O sea, aquí se han visto unos golazos, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero se han visto unos golazos, y también se ha visto algo que me llama poderosamente la atención. Aquí nosotros no andamos mirando, ni mucho menos andamos hablando de que los jugadores fingen faltas, o que son dramáticos cuando se golpean, o que pierden muchísimo tiempo. La verdad, mis respetos para la organización y para el coraje que se le pone por parte del fútbol femenil en el terreno de las acciones. Pedro Moreno me dice, el Salvador ya estaba haciendo muy bien las cosas contra Paraguay, pero de pronto se derrumbó. Qué pena la poca asistencia en los partidos de la Copa Oro Femenil aquí en Justo. Sí, es más, la selección que más llevó aficionados fue la del pasado domingo, o mejor dicho, fue la del Salvador. La mayor cantidad de aficionados es la del Salvador, que fue la que llegó en su mayoría. Por ejemplo, en el primer partido creo que hubieron 4.000 partidos, de los cuales prácticamente el 95% eran salvadoreños. En la segunda jornada de la selección cuscatleca habían 5.000 personas, que fue el pasado domingo. Ayer habían creo que 4.000 y pico de personas que eran aficionados también del Salvador. Obviamente, el frío que hubo ayer en la ciudad de Houston fue algo impresionante, de los cuales mucha gente no estaba preparado, y creo que también eso influyó. Pero sí, fue muy poca gente. La única selección que hoy por hoy ha metido gente a los estadios, en su mayoría, ha sido, como ya sabemos, la selección de México. Por eso es que nosotros le llamamos a la selección de México, que tiene los mejores aficionados del mundo. Porque los aficionados de México van, y van sin importar absolutamente nada. Ellos van y apoyan su producto. Ojalá en Centroamérica tuviésemos el 70%, el 50% de la forma que piensan los mexicanos. Seríamos potencia en todo lo que haríamos. Pero no, el mexicano va y apoya todo. El mexicano va y apoya. Se abre un programa de fútbol mexicano y ellos lo apoyan. Viene la selección mexicana CDE y ellos van y lo apoyan. Viene el fútbol femenil de México, van y lo apoyan. Viene la selección de rugby de Estados Unidos de México y lo apoyan. Viene la selección de béisbol de México y lo apoyan. Van la selección de México al mundial de softball y van y lo apoyan. O sea, es una afición tan noble y tan sincera, sin excusas. Por eso es que aunque nos duela, o aunque le duela a muchos que nosotros digamos eso, no lo podemos negar. Es la mejor afición del deporte de todo el mundo. Dave dice, don Alex, ¿cuáles selecciones cree que van a pasar a las semifinales de la Copa Oro Femenil? Bueno, ya nosotros estábamos hablando hace muy poquito de las selecciones, obviamente que han sido protagonistas, que ya se encuentran en los cuartos de final. Por cierto, eso del sorteo en el cual Costa Rica deja a República Dominicana afuera, yo creo que la CONCACAF debería de inventarse algo completamente diferente. Sacar una esfera o una esfera de un bombo me parece que es un método muy, muy, muy ambiguo. Y tendrían que inventarse algo, un partido adicional o qué sé yo. Pero eso de dejar a un equipo afuera, de ganar una clasificación a lo que sea, fútbol masculino, femenino, lo que sea de cualquier deporte en una mesa, no me parece muy bien. Canadá, sin duda, yo creo que Canadá tiene una gran posibilidad de ganarle otra vez más a la selección de Costa Rica. Recordemos que ya le ganó la selección de Canadá a la selección de Costa Rica y fue por goleada. En cuanto al partido de Brasil-Argentina, le doy mi voto de confianza a la selección de Brasil. ¡Gracias! ¡Gracias!